Bienvenidos Jardines Ecológicos Topotepuy les presenta naturaleza amena y el tema del que vamos a hablar hoy va a ser la relación entre la neblina, las nubes, la lluvia y las plantas. Como podemos ver Topotepuy se encuentra sobre los 1450 metros sobre el nivel del mar y está en una zona de vida que se la conoce como el bosque nublado. La presencia de neblina durante gran parte del año hace que este sitio sea de grandísima humedad y ha permitido el crecimiento de las plantas epífitas que son aquellas que viven solo otras plantas y que ocupan los troncos y las ramas de los árboles que son sus hospedadoras. Estas plantas han escogido vivir en un lugar extremo, esto lo hacen por su afán de estar cerca del sol pero al mismo tiempo tienen que sacrificar tener las raíces en el suelo para hacerse de nutrientes y también para absorber el agua que escurre por el suelo del bosque. Las adaptaciones que esta planta tiene son numerosas y casi todas las epífitas pueden vivir perfectamente bien con estas restricciones. Sobre una pequeña rama de un árbol vemos un micro ecosistema formado por líquenes y jóvenes bromelias que acaban de nacer. Como pueden ver aquí no hay raíces que lleguen al suelo que les permita a las bromelias hacerse de los nutrientes que en el hay. Pero si vemos una panorámica del bosque nos damos cuenta que la exuberancia que en el existe se debe a algo y es básicamente que tanto las trepadoras como las bromelias como el resto de las epífitas han evolucionado para hacer su vida en situaciones extremas. No hay lugar dentro de estos bosques que no esté ocupado por algo. Desde el mismo suelo hasta la copa de los árboles todos los espacios están ocupados por algún tipo de vegetación. Y aquí podemos ver sobre una rama de un árbol de los grandes del bosque como está completamente cubierta por bromelias que a su vez generan unos micro ecosistemas que favorecen la vida de una multitud de animales que solamente viven en ellas. Las bromelias van cambiando de forma según el uso del ambiente donde se desarrollen. Pero se mantiene la forma de roseta como se pueden ver en estos sitios. Todo esto tiene razón de ser. Entre las bromelias las hay que solamente viven de lo que absorben de la atmósfera y se las llama atmosféricas. Pero también están aquellas que juntan en sus axilas de tal manera que se hacen tanquecitos de agua y al caer las hojas de las copas de los árboles y quedar atrapadas dentro de las axilas de las bromelias estas se van pudriendo y formando parte del nutriente que las plantas necesitan para poder sobrevivir. Crecer en la parte alta de los bosques me permite también tener posibilidades de dispersión por el viento. Y las bromelias florecen sobre la copa de los árboles. En esta vemos una gran inflorescencia de una bromelia que es polinizada por los colibríes. Una vez que sus semillas estén listas volarán como parapentes por los cielos del bosque nublado hasta encontrar un lugar donde adherirse. Las brácteas de las bromelias tienen diversos colores y son las que las hacen llamativas tanto a sus polinizadores como al hombre que ahora las cultiva y las mantiene como plantas ornamentales. En Toputepuy tenemos una gran colección de estas plantas por eso queremos invitarlos a que se acerquen a conocerlas y disfruten aprendiendo como mantenerlas en sus casas. Gracias por su atención y no dejen de visitarnos. Gracias. 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 Gracias.